Les voy a presentar Paul Rodney Turner, es Food Shoggy, director internacional de Alimentos para la Vida y el cofundador de Food for Life Global, la sede mundial de la caridad. Ahora, Food for Life Global es el mayor movimiento de caridad vegetariano en el mundo, con proyectos en más de 60 países que sirven de hasta 2 millones de comidas vegetarianas al día. Ha viajado a 68 países de Europa, Asia y las Américas, ayudando a inspirar y crear nuevos proyectos de alimentos para la vida y formar voluntarios. De 1999 a 2003 fue miembro del consejo editor de la revista de IBU, Unión Vegetariana Internacional, la organización que agrupa oficialmente el vegetarianismo en todo el mundo. Ha trabajado en 3 zonas de guerra, Chechenia, Bosnia y Georgia. Dirigió un equipo internacional de voluntarios para establecer cocinas improvisadas en aldeas de Sri Lanka, en Haití y en Japón, donde Food for Life Global sirvió miles de comidas vegetarianas orgánicas. Paul es autor de 5 libros, entre ellos el Yoga Alimentos, Nutritiva para el Cuerpo, Mente y Alma. Actualmente colabora con el proyecto de su esposa, Juliana's Animal Sanctuary, y también dirige una academia de alimentos yoga. Él va a hablar de cómo solucionar el hambre en el mundo en un día. Le vamos a pedir, y ya se lo pedí yo, que vuelva a exhibir el video y a explicar lo que se ve en el video. Porque es muy importante lo que él hace, tanto ella como Juliana, su esposa, que tiene un santuario de animales, donde los animales que son denominados de consumo de granja van a parar a ese santuario y son protegidos por Juliana y actualmente también trabaja en esto él. Pero hablando de Paul, es una persona extraordinaria que con muy pocas palabras hace. Lo que yo les dije, presten atención a las personas que son de acción y no tanto de palabra. A veces nos gusta mucho el palabrerío y hay poca acción. Una acción humanitaria impresionante. Así que nuevamente y ahora, a medida que vayamos llenándose con la gente que está por venir y demás, le voy a pedir que nuevamente exhiba el video y podamos escucharlo después tranquilamente a Paul. Nuevamente un aplauso para Paul, por favor. Muchas gracias a todos. Vamos a mostrar el video nuevamente, dura 10 minutos. Es el trabajo que hacemos en Food for Life Global, que es uno de los más grandes del mundo, que es, bueno, vegano, aún mejor. Este es un video de 10 minutos y voy a hablar y les voy a hacer un par de punteos. Nuestra misión principal es unir al mundo a través de la comida. Este es uno de estos proyectos en India. Estos niños son muy pobres, vienen de familias muy pobres. Y como pueden ver, es una escuela musulmana. No hay ningún tipo de discriminación, alimentamos a todos. Esto es un festival de curry. Hay vegetales, arroz, granos. Es una comida completa. Así que la organización en India es participante en un programa de una iniciativa gubernamental que inició este programa el gobierno para alimentar a todos los niños en las escuelas. Así, ningún niño se queda hambriento en India. Esta es una de nuestras cocinas, tenemos muchas. Casi 50, 60 cocinas en India como esta. Esta cocina tiene hasta 500 comidas. Y estos son hornos a presión. La comida viene a través del fondo. Nuevamente, es un vegetal, curry. Es una comida completa. Así que está sellado. Como pueden ver, así nadie lo contamina. Incluyendo las cucharas. Y luego ponemos estos contenedores en camiones. Cientos de camiones. Cada contenedor alimentará hasta 30 niños. Así que si la escuela tiene 3.000 niños, les daremos 100 contenedores todos los días. La cocina empieza a las 2 de la mañana y termina a las 9. Así que esto lleva los vegetales, el arroz, tener todo listo, todo complementado para las 9 de la mañana. Y luego a las 10 de la mañana se lleva para el almuerzo a las 11. Todos los días. Este día hicimos un tipo de comida especial, de comida en el curry. No solamente curry normal. Así que lo estamos llevando a la escuela. Y los chicos están muy contentos, como pueden ver. Muy contentos. Están persiguiendo el camión. Así que hay probablemente 50 contenedores en este camión para todos los niños de este colegio, para que puedan comer el almuerzo. Y luego, después hay que limpiar. Así que todos estos contenedores, tantos contenedores, todos están limpiados a mano por estas mujeres. Así que es un gran trabajo alimentar tantos niños todos los días, cada día escolar. Este es otro programa en Fiji. No tenemos la misma, la dosificación es más simple, pero muy efectivo. Y los niños tienen arroz, papas, soya, un tipo de carne de soja, todo vegano. Y creo que 800 niños en el colegio tienen su comida. Tenemos una variedad de programas, programas de colegio, en la calle, hasta programas para situaciones de desastre. Esto es en Budapest. Este es un programa en el que trabajamos en la calle. Todos los días, 1.500 personas que en Budapest tienen una comida gratis. O sea, ponen en línea en el colegio, en la calle para tener su comida. Hoy tienen pan y curry. Pan fresco y té de hierbas. Esta es la cocina. Como pueden ver, grandes contenedores. Para nosotros, no es un problema. Yo personalmente cocino para las 10.000 personas. Si alguien me dice, tienes que cocinar para tantas personas, no hay ningún problema. Así que uno está acostumbrado a grandes números. Esto es otro tipo de comida que tiene muchas proteínas. Es que están poniendo la comida en los contenedores, en el camión. Todos son voluntarios. Pueden preguntarse, ¿de dónde vienen los fondos? En India, muchos de los fondos vienen del gobierno. Es un proyecto del gobierno. En Budapest, son donaciones y también algunas becas del gobierno. Esta es una escuela que tenemos en India. Es una escuela gratuita para los niños más pobres. Estos niños vienen de los lugares más alejados. Vienen de las villas. Les alimentamos y le damos tres comidas por día hasta el secundario. Estos son los niños más pobres en India. No parecen, pero lo son. Están muy contentos. Esto es Argentina. En Córdoba tenemos algunos voluntarios. Aquí también. Esto es Fiji. Tenemos proyectos en 60 países, en casi más de 100 ciudades. Hay muchos para mostrarles en este pequeño video. Esto es en Polonia. Miren el tamaño. Es como una pileta. Hasta puedes alimentar 20 personas. Es un gran contenedor. Más grande. Esto es Yelanka después del tsunami. Un gran tsunami en Asia. Estábamos cocinando comidas veganas en leña en los pequeños pueblos. Alimentando a todos. Servimos 350.000 comidas después del tsunami. Y nosotros fuimos los primeros en asistir mucho antes de la Cruz Roja. Mucho antes que cualquier otro grupo humanitario. Fuimos los primeros en estar ahí alimentando al mismo día el tsunami. Esto es Haití después del terremoto. Acá están viendo. Esto es Catrina. El huracán en Nueva Orleans. Mi esposa, Juliana. En Ecuador sirviendo. Otro programa en la escuela. Siempre es arroz. Casi siempre es arroz. Esto es Colombia. Y el gran tsunami en Japón en 2011. Estábamos alimentando a toda la gente de allí también. En un gran auditorio en Nueva Zelanda. Esto es un curry y agridulce con piñas. Diferentes comidas dependiendo de dónde estemos. No siempre es lo mismo. En Latvia. Sopa y arroz. Y es todo gratis. A nadie se le cobra nada. Huracán en Haiyan. Un ciclón que estuvo en las Filipinas hace dos años. Esto es una gran olla en India. En Santo Domingo. Esto es un programa en la calle en Inglaterra. Y Nelson Mandela que nos apoyaba. Le gustaba nuestro proyecto. Específicamente por su promoción de la unidad. Le gustaba la idea de igualdad y unidad. Nos apoyaba en Rusia. En Kazajstán. Estamos en todos lados. Este es un programa en India. Muy típico. Y esto soy yo con huérfanos en Sri Lanka. Así que ese es el video. Así que el tema de nuestra charla hoy es una solución para el hambre mundial. Y todo el mundo conoce a las Naciones Unidas, el programa de alimentación mundial. Y creo que las Naciones Unidas, que se estableció en 1948, hace 50, 60 años, hace mucho tiempo. Y una de sus agendas principales ha sido la de resolver el hambre mundial. Y hoy vemos que está bastante igual en las últimas décadas. Yo creo que es porque están perdiendo un punto, que es la raíz. Entonces, de lo que quiero hablar hoy es cómo resolverlo de noche a la mañana, para erradicarlo. Y no solamente el hambre mundial, sino que todos los problemas. Apunto hacia aquí. Para el otro lado. Ahí vamos. Un poquito sobre mí mismo. Yo fui monje. Cuando tenía 19 años, me hice monje. Me rapé la cabeza y viví en un ashram. Dormía en el piso, sin almohada, sin cama. Dormía en el piso duro. Me bañaba con agua fría. Me levantaba a las 3 y media de la mañana para meditar y rezar. Y mi primer servicio como monje fue como para cocinar, para las personas y alimentarlos. Y entonces fui uno de los primeros voluntarios de Food for Life. Fui celibato durante 14 años. Quizás un poquito como una militancia. Estudié las Vedas ancianas del hinduismo durante 33 años. Estoy muy familiarizado con Bhagavad Gita. Soy el fundador de Food for Life. Y también fui el editor de La Uva y Consejo. Soy chef de nutrición viva y también cocida. Y he estado en 70 países del mundo. Yo vi mucho del mundo y comprendí los problemas y también las similitudes que todos tenemos en el mundo. Todos tienden a pensar, ah, está mucho mejor en otro país, en el otro. Pero todos tenemos más o menos los mismos problemas. Esencialmente hay cuatro cosas que las personas necesitan. Es comer, dormir, sexo y defenderse. Y son las tendencias para todos nosotros. La clave es cómo hacer esas cosas de tal manera que a la vez nos hacemos felices. Aquí tenemos pruebas de que fui monje realmente. Ahí estoy yo como monje, todo rapado. Un poco de retardo. Aquí estoy con una cabeza bien brillosa. Aquí estoy en mi primera visita a la India. El hambre no se va. Es un problema hoy, tanto como lo fue hace 30, 40 años. Es un poquito más complejo ahora. Un billón de personas se estima que están en pobreza. Un billón es un séptimo del mundo. Y como resultado de esta pobreza, 750 millones de personas sufren el hambre. Uno de cada nueve personas. Están desnutridos en el mundo. Hay 29 millones de niños que mueren todos los días por malnutrición. Es un problema real, muy grande. El porcentaje más grande está en África Subsahariana. Uno de cada cuatro personas está desnutrida. Y esta imagen es horrible, muy triste. Un bebé desnutrido. Y esto no tendría que suceder, ¿no? Hoy en día, donde tenemos tantos recursos y comida disponible. Así que la desnutrición es un problema real. El 45% de aquellos desnutridos tienen menos de 5 años. Yo aquí tengo a mi hijito, mi nene. Aquí está en algún lado. Es muy saludable. Es un bebé vegano. Ahí está con mi señora. Pero hay muchos niños más grandes que él que son más livianos, que están demasiados. Esta niña está comiendo papel. Entonces, 11 millones de niños mueren anualmente de desnutrición, de enfermedades que están relacionadas a no comer comidas nutritivas. 11 millones. Así que si hacen el cálculo, son como 29.000 niños todos los días. ¿Y qué significan esos números? Es como si se estrellaran 73 aviones todos los días. Cuando digo 29.000 personas, esos son 73 aviones estrellados todos los días. Todos los días. Imagínense, el primer plano del New York Times estrellaron 73 aviones. 29.000 personas murieron. Se volverían locos. Nunca más se vuelven a subir a un avión. Sin embargo, todos los días estos niños mueren de malnutrición. Y es una locura. Esto significa que no están consiguiendo comida de calidad. Se están enfermando con enfermedades muy sencillas y se mueren. Cosas que nosotros ni nos preocupamos porque nuestros cuerpos están lo suficientemente fuertes como para combatirlos. Estos niños no pueden. 73 aviones estrellados por día. La perspectiva es una locura. Estas son las causas del hambre según el programa de alimentación mundial. Las causas, para comprender, obviamente, la principal es que hay una distribución desigual de la comida que no se comparte igualitariamente. Hay mucha comida en el mundo. Muchos expertos dicen que podemos producir dos veces más comida como personas en el planeta. Hay un exceso de comida, no es un problema. Nosotros vivimos en Colombia, que es increíble para la comida, mucho más barato que acá, a todo esto. Cinco o seis tipos de mangos, bananas, mucho más barato. Como un cuarto del precio de lo que pagan acá y muy buena calidad. Sin embargo, se desperdicia mucha comida. En los mercados principales, literalmente, hay cuatro canchas de fútbol de vendedores que venden los mejores mangos, bananas, ananás, guayabas. El fruta que quieras del planeta está en Colombia. Sin embargo, todos los días, tiran toneladas de comida porque no se vende. Así que mucha comida se desperdicia. Otro problema es un sistema económico que está desigual. Los ricos más ricos, los pobres más pobres. No tenemos una democracia, tenemos una plutocracia y las corporaciones dirigen al mundo. Por su naturaleza, son avariciosas, solamente piensan en ganancias. Debido a esto, hay personas sufriendo. Por supuesto, guerras, conflictos. Hambre que genera mala salud. ¿Cuál es la cuarta? El hambre debilita a las personas, entonces no pueden sembrar ni cosechar su comida. También la manipulación genética de alimentos. los países ricos tienen todo y los pobres sufren. Se exporta todo, entonces los granjeros sufren. Y por supuesto, el cambio climático. Estas son las causas principales del hambre. Así que el hambre, según el programa de alimentación mundial, es por la desigualdad de distribución. La desigualdad. Así que hay mucha comida que no se comparte. Se dieron cuenta de esto en 1996 en una cumbre de comida, de alimentación. Hay tanta comida, pero sigue habiendo hambre, entonces tiene que ser el sistema de distribución. Esta fue la conclusión de la cumbre. Billones de dólares se usan para estos cumbres y esta es la conclusión. Sin embargo, el problema es que nadie se pregunta por qué hay una distribución que no es igualitaria. ¿Cuál es la razón para esto? Nadie quiere hacer esta pregunta porque esto presenta algo que nadie quiere tocar y eso es las verdades espirituales. El mundo tiene la capacidad de dar de comer a todo el mundo, pero las corporaciones controlan el mundo en donde vivimos hoy y están explotando recursos y la gente sufre por esto. En las Vedas ancianas, hay un versículo que habla de que cada ser viviente tiene una cuota. Todo lo que necesitamos para sobrevivir está presente, pero por la avaricia de algunas personas, otras reciben menos. Un ejemplo de esto, imagínense un camión que iba por la calle aquí con bolsas de arroz y una de esas bolsas se cayó del camión. Vendrían los pájaros y los pájaros comerían un poquito y se irían volando. Pero, ¿qué harían los seres humanos? Los seres humanos tomarían toda la bolsa y lo guardarían en sus casas. Entonces, la mentalidad humana es tomar más de lo que necesitamos, mientras que los animales se llenan la panza y se van. ¿Ven la diferencia? Así que, este es el problema con nuestra programación en el mundo moderno. Desde nacimiento estamos programados para consumir, ser avariciosos, pensar en nosotros mismos y no en otros y no pensar en la humanidad como una familia. Esto es un problema. Así que, en las Vedas que yo estudié durante muchos años como monje, hay un verso que dice, muy poderoso, que una persona muy sabia que tiene sabiduría ve la calidad de todos los seres. Ven los elefantes, las vacas, el rico, el pobre. No discriminan. Es solamente un cuerpo. Ven a todo el mundo como un ser espiritual y como iguales. espiritualmente. Físicamente, nunca podemos ser iguales porque los hombres pueden hacer cosas que mujeres no, mujeres pueden hacer cosas que hombres no. Así que, no existe una igualdad material. Somos todos diferentes, tenemos situaciones diferentes, pero espiritualmente hay igualdad porque todos surgimos de la misma fuente. La igualdad espiritual es la verdad del asunto, el corazón del asunto. seas ateo o creyente, pongámosle que no creen en Dios, creen en la teoría del Big Bang. Igual, hay que admitir que surgimos de una fuente energética, hubo una explosión y surgimos desde allí. aún siendo ateo, hay que estar de acuerdo que hay una conexión energética entre todos nosotros. Y si sos creacionista, crees en un Dios personificado como yo, que es una fuente personificada y somos todos una familia. Así que, esa es una verdad universal, espiritual, sin importar la religión que sigas. así que comprender la igualdad espiritual que está en la raíz del hambre mundial o falta de comprensión, mejor dicho. John Robbins es un autor famoso que dice que tenemos que practicar lo que sentimos en nuestros corazones porque es muy común que veamos una nota en un diario o en internet o en el noticiero y nos sentimos mal, lloramos, pero no hacemos nada al respecto. No tomamos ninguna acción práctica. Lo que tenemos que aprender a hacer es levantarnos y tomar acción y hacer algo. En esta habitación seguramente hay muchos activistas que hacen cosas prácticas para generar un mundo mejor. pero generalmente la mayoría de las personas no se sientan en sus casas, se quejan de cosas y no hacen nada al respecto. Así que debemos expresar nuestra compasión. En la India hay un principio que se llama Atiti Narayan y esto significa Atiti es sánscrito y significa inesperado, sin tiempo, como en Argentina que no hay cronogramas que se sigan y Narayan es el nombre de Dios. Es uno de los nombres de Dios, muchos de sus nombres y significa una fuente de deber. Atiti Narayan significa tratas a un invitado inesperado, alguien que toca tu puerta a las once de la noche, doce de la noche, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Y los invitás a pasar a tu hogar y los tratás como si fueran Dios. Eso es Atiti Narayan. Entonces, los sentás, les das agua, una comida, los tratás como Dios. Es el huésped no invitado. ¿Y qué tal el que se invita? Eso es un principio de hospitalidad anciana, ancestral. Esto lo aprendí como monje que todos son vistos como familia. Entonces, otro principio es que cuando una mujer cocina un plato, el hombre saldría y diría, ¿alguien tiene hambre? Por favor, vengan, que mi mujer cocinó. Y si tenían hambre, venían y comían. Y solamente después de haber dado de comer a todo, el hombre comía. Eso no se ve hoy en día. Eso se perdió. Pero estas son tradiciones ancestrales que se han perdido hoy en día. Porque tenemos una cultura de comida rápida. Ni siquiera nos sentamos a comer con nuestra familia. Comemos mientras manejamos o vemos Facebook. El momento de comer se ha vuelto una práctica individualista y no de familia ni unificadora. Así que el alma siempre está transmigrando. Cuando hablamos de igualdad espiritual debemos comprender que este cuerpo es un vehículo y nada más. Como si estuvieras en un auto. Como si alguien chocara tu auto en el semáforo alguien te golpea y decís ¡Ay Dios mío! Me han chocado. Yo, a mí me han chocado. No, a vos no te chocaron fue tu auto. pero tenemos esta conciencia corporal. Identificamos con el auto de la misma manera que identificamos con el cuerpo. Pensamos que esto somos nosotros pero no es verdad. Es solamente un vehículo. Entonces el alma está constantemente transmigrando como bebé, como un niño, como un adulto y como un hombre viejo. así que el cuerpo está constantemente cambiando pero la persona dentro sigue siendo la misma. ¿Quién soy? Este soy yo como un niño pequeño. Este soy yo. Esta es mi hermana. Un poco más grande con un corte de pelo gracioso. y aquí creo que a los 12 años a 14, 15, 35 y ahora como estoy ahora. Es la misma persona dentro de ese cuerpo. Yo he reencarnado. Yo, mi alma ha cambiado de cuerpo. Mi madre me sigue viendo así. pero esto es como mi cuerpo es ahora. Así que la persona dentro es la misma de manera similar. Puede estar atraído a un hombre muy atractivo y bello o una mujer increíble pero si esa mujer o ese hombre muere y luego el alma vive te sigue atrayendo entonces el principio de atracción es la presencia del alma. eso es lo que nos hace hermosa la presencia del alma no el cuerpo. El cuerpo es solamente esto. Esto es lo que es. De hecho si lo miras químicamente 75% agua hidrógeno exígeno es como 15% proteínas 10% calcio. Podés comprar todos estos ingredientes en una tienda de químicos y te puede costar 350 dólares. esto es lo que hacen los componentes físicos del cuerpo. Así que esto es lo que vale 350 dólares. Así que pueden ver lo loco que es esto. Somos mucho más que un cuerpo. ¿Ok? Así que tenemos múltiples realidades. Esencialmente hay un cuerpo físico que es tierra, agua y aire. Luego un cuerpo bioeléctrico que es fuego y éter. Un cuerpo sutil que es mente, inteligencia y ego y por sobre todo eso es un cuerpo espiritual. Así que quiero que entiendan esta diferencia. Imaginen que estoy aquí parado arriba de un edificio y hay una gran caída después y yo estoy mirando. Piensen esos niños rusos que están en YouTube en los rascacielos que caminan por los rascacielos que a ellos no les importa. Bueno, en fin, imagínense que estoy acá y mi mente está pensando en saltar pero la inteligencia dice no, no, no. Eso no es una buena idea. Tu madre no va a estar muy contenta vas a morir. Entonces la inteligencia la conversación la mente dice si saltaba a ser divertido la inteligencia está discriminando. no, 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 espera. La función de la inteligencia es de discriminar. Es como una computadora sí, no, sí, no. La mente piensa ideas pero ¿quién está siendo testigo de esta conversación? Vos, el alma sos el testigo de esta conversación. ¿Ven la diferencia? Es muy sutil y tiene práctica. Hay que practicar para entenderlo. Vos estás siendo testigo una dice no saltar la otra inteligencia dice no usted sentándote ahí viendo esta conversación. Esa sos vos. Pero el alma es muy sutil es lo más difícil de entender y lleva práctica. Esta es la diferencia. Entonces el alma está por sobre encima de todas estas cuestiones materiales. El cuerpo es un templo para el alma. acá hay un pequeño dibujo que dice bueno no creo que tu cuerpo es un templo parece un parque de diversiones como Disney o algo similar. Este es el caso hoy en día. No respetamos nuestro cuerpo. Cuando practica ¿quién practica yoga aquí? ¿Quién practica? Así que cuando practican yoga la primera etapa es entender el cuerpo que el cuerpo es un templo entonces haces ejercicios que son que no implican ningún tipo de estrés. Cuando haces yoga estirás respirás haces todo un trabajo sin ningún tipo de estrés. Entonces honras tu cuerpo como un templo quiere decir que le pones una alimentación a tu cuerpo ese es el inicio entender que el cuerpo es un templo y una vez que entendés que el cuerpo es un templo y controlas los sentidos controlas la mente meditas vas aumentando la conciencia de cuerpo alma donde te das cuenta donde alcanzas tu potencial de alma que no puede morir hermoso fuerte todas estas hermosas cualidades que has perdido porque te identificas con el cuerpo. entonces hay tres tipos de alimentación descritas en los verdes ancestrales que quiere decir que la comida que va a alimentar el cuerpo la mente y el alma se estás alimentando tu cuerpo mente alma tu conciencia está alimentándose y siendo más beneficiosa la primera que da energía que agita la mente así que como el chile tiene su lugar así que si estás en un clima cálido es bueno para el cuerpo cebolla ajo tiene buenos servicios y agitan los sentidos y la mente no se lo apoya en la tradición de yoga es bueno para el cuerpo pero es malo para la mente y la conciencia y luego como un curry de chile y después tenés fruta pescado huevos esta es relatizan el cuerpo y nublan la conciencia hay una diferencia así que hay tres tipos de comida podés poner todas las comidas en cada una de estos tipos así que un yogui come solamente la comida buena que va a servir para la comida para el cuerpo para la mente para la conciencia así que esto es un ejemplo algunos de ustedes se saben esto es un ejemplo comparando un carnívoro con un herbívoro los dientes son diferentes tienen la piel los carnívoros no respiran por la boca como hacen la digestión más fuerte el fuego los ácidos en el estómago y el intestino es más corto y los herbívoros estamos yendo fuera de orden pero pueden ver la diferencia los dientes tenemos garros no tenemos garros perdón y tenemos los ácidos son más son más suaves y el tracto intestinal es más largo es una diferencia estamos diseñados para otro tipo de nutrición ¿qué es el food yoga? aquí tengo un libro que es de yoga de la alimentación que explica que es una ciencia de comer para poder alimentar tu cuerpo alma y mente no solamente para el cuerpo pero para poder nutrir los gurús de la comida todos hablan de lo que es bueno para el cuerpo tienes que comer esto porque tiene magnesio porque tiene proteínas porque por la B12 eso es para el cuerpo ¿y qué pasa con la mente y la conciencia? ¿qué pasa con el yo real adentro? ¿qué va a ser bueno para mí el alma? y hay ciertos tipos de comida y la forma en que es preparada que va a nutrir la mente esto es lo que se describe en el yoga de la alimentación es conectar y la comida lo que utilizas para conectar con tu conciencia superior lo que es un arte y una ciencia es un arte de expresarte a sí mismo la individualidad también es una ciencia porque aprendes la conectividad la conexión de todas las cosas por ejemplo yo tengo un jardín orgánico en mi casa y estaba cultivando espinaca una vez y cuando cultivas espinaca es una planta y luego la sacas de raíz no entonces lo que hice lo que hago le pedí permiso a la planta por favor puedo tomar unas hojas puedo por favor cortarte le pedí permiso a la planta la planta es un ser consciente entonces tomo algunas hojas no tomo toda la planta entonces esta espinaca me duró tres meses se convirtió en un árbol normalmente la espinaca tiene este tamaño ahora tuvo un tamaño grande porque le permití crecer y duró tres meses una planta de espinaca ven la diferencia así que respete respete a la espinaca le pedí permiso primero porque tienes que entender cuando tomas un tomate o una espinaca están haciendo el sacrificio están sacrificando su cuerpo por ti entonces una persona un food show tiene conciencia de esto vos estás dando tu cuerpo para mí tengo que honrarte así que se pide permiso se da las gracias y lo hallamos a próximo le damos una ofrenda a Dios así que en mi libro lo que hablo es este proceso de utilizar la comida como parte de un espíritu de un ritual de hacer una ofrenda de esta comida y la comida se vuelve un receptáculo de energía así que la comida es la gran comunicadora es una gran comunicadora todos nos centramos la cocina es el centro de la casa todos tenemos cuando nos juntamos tenemos hablamos es una gran es un gran comunicador habla todos los idiomas es unifica y eso es con toda con todas las comidas con la comida basada en plantas hechas con amor y esto es lo que nuestro programa trata es utilizar la comida como una forma de enseñar unidad de comunicar vos sos mi hermano vos sos mi hermana vos sos mi hermano me importás aquí tenés un poco de comida estoy comunicando esa igualdad de espíritu a través de la acción de darles comida es el comunicador más poderoso del mundo eso es la comida incluso tiene el poder con comida simple incluso la carne puede tener ese efecto pero el problema es que cuando comes carne eventualmente viene el dolor el sufrimiento la tristeza y se apoderan la conciencia entonces cuando estás ofreciendo comida pura la conciencia está más alta tenés un gran beneficio así que eso es un poco de la historia en 1974 yo me involucré como voluntario en el 83 aquí hay una manera que cocinábamos antes en los pueblos este señor dijo que nadie debe de pasar hambre ahí tenemos un programa en cada punto que ven en el mapa así que tenemos proyectos por todo el mundo en Argentina en Córdoba en Paraguay en Bolivia en todos lados en Chile por supuesto en Estados Unidos África en toda Europa y distribuimos hasta 2 millones de platos de comida por día en los últimos 42 años fueron 4 billones de platos 3.9 billones vamos a acercarnos hasta fin de año a los 4 4 billones de comidas esta es nuestra misión crear paz y prosperidad en el mundo a través de la distribución libre de comidas hechas en base a plantas a las personas cuando hay paz y prosperidad hay unidad o cuando hay unidad hay paz y prosperidad si todos nos viéramos como hermanos y hermanas habría paz si nos viéramos como hermanos y hermanas habría prosperidad para todos porque todo se comparte así que comunicamos este mensaje queremos establecer este principio a través de la distribución libre de alimentos con amor unificando al mundo a través de comida pura aquí tenemos algunos de los programas tenemos los almuerzos ayudas de emergencia distribución domiciliaria distribución en refugios orfanatos y también en la calle aquí hay algunas fotos de uno de nuestros restaurantes en Rusia o un café en Australia aquí en los pueblos de la India ayuda de emergencia en Polonia en donde dimos sopa fresca y sándwiches también en lugares de guerra personalmente pasé por Chechnya Georgia donde dimos de comer a las personas durante la guerra luego del tsunami en Asia lo vieron en el video acá esto es interesante porque ven que todo es fresco producido localmente y la persona que está aquí nos está explicando avisando por un poquito más de Chile así que las personas del lugar ayudaron a cortar las verduras fue como muy familiar acá tenemos Catrina Japón aquí tenemos un proyecto en India aquí están las cocinas que vieron en el video estos son los tipos de platos que servimos se pueden sorprender que no son solamente curries hasta chapatis hasta tenemos una máquina de hacer chapatis el chapati es un pan fresco como un pita entonces tenemos una máquina en la India meten el agua y la harina en un extremo y produce 10.000 chapatis por hora es todo automatizado Mujica es muy famoso por haber apoyado nuestro proyecto yo le hice una comida vegana él me invitó a su casa presidencial y yo le hice un festín vegano a él y a su secretario y pasamos cuatro o cinco horas juntos hablando de veganismo de Food for Life él estaba muy feliz él experimentó en Uruguay es un buen hombre por supuesto Paul McCartney es un gran ayudante para nuestro proyecto Nelson Mandela es una gran ayuda él entendía el principio de Food for Life que era crear unidad porque toda su plataforma política era la igualdad por eso lo eligieron igualdad para todos acabemos con la segregación somos todos hermanos y hermanas fue toda su plataforma política así que él apreciaba nuestro proyecto mucho que proveíamos un sentido de unidad aquí está el presidente de la India también nos apoya Tulsa Gabbard también una política muy famosa en Estados Unidos aquí tenemos los números cuatro billones de platos servidos para fin de año promedio 1.6 millones por día cada segundo 20 platos y tenemos 210 proyectos en 60 países y lo hacemos con 20 centavos por plato así que con un dólar damos de comer a cinco niños también somos el programa de ayuda alimentaria más eficiente del planeta le damos de comer a más gente por menos plata que cualquier otra organización aquí tienen maneras de involucrarse pueden ser voluntarios pueden hacer su propio proyecto de Food for Life tengo un kit para comenzar y pueden comenzar sus propios proyectos en donde quieran pueden promocionarlo pueden hacerse un yogui de alimentación comprando mi libro pueden aprender del yoga de la alimentación y también pueden donar aquí tienen la información de contactos un poquito difícil de leer pero es ffl.org ffl.org y aquí tienen mi libro y eso es todo muchas gracias los que tengan preguntas para él me gustaría que nos explicara dos cosas en primer lugar cuál fue su gurú cuál fue su maestro que siguió y que le permitió conocer los textos hindúes y en segundo lugar si esa agrupación o ese grupo filosófico religioso que siguió que sabemos que por ejemplo en la India digamos los Hare Krishna consumen lácteos se permite y él es vegano o sea si esa agrupación se le permitía digamos ser divergente tener esta posibilidad de ser vegano o si esta agrupación es vegana de base o tienen principios diferentes al hinduismo tradicional al Hare Krishna tradicional básicamente eso gracias ok mi profesor fue Sravi Babupar que nació en India fue un gran profesor de los Vedas es verdad que en India hay una cultura de lácteo lamentablemente como todo como todo en este mundo las cosas se han ido degradando a un punto tal en que la cultura se ha ido un poco del camino yo he vivido en granjas donde tenemos que proteger las vacas mi mujer y su santuario tenemos una vaca y tenemos tres toros la vaca fue rescatada come pasto y estamos contentos con ella fue rescatada de un matadero nunca había tenido hijos tenemos tres toros que los rescatamos de mataderos así que son una familia hermanos y hermanos de mi hijo que nació este siglo así que yo he vivido en esta granja donde he protegido a las vacas y hay ejemplos donde estás viviendo con vacas protegidas y las estás es muy diferente de cuando obtenes la leche de un lugar donde explotan a las vacas así que estas vacas en estas granjas han sido muy respetadas como miembros de familia de hecho cuando yo era monja yo soy vegano ahora pero cuando era monje yo ordeñaba las vacas a mano y las vacas la mía la mano mientras la estaba ordeñando era como en una relación diferente tienes que entender cuando estás ordeñando una vaca con la mano la vaca está dándote la leche porque tiene la habilidad es un músculo puede tener la leche es muy diferente de la comercial cuando de manera muy forzosa la extraen hay una relación y esa leche está siendo dada por la vaca de manera con amor esto es muy diferente de los de lo que han experimentado muchos veganos así que yo he experimentado viviendo con vacas protegidas ordeñándolas a mano y con una relación muy amorosa que tiene es un tipo diferente de leche así que con las tradiciones de vedas es una parte muy importante de toda la cultura y por supuesto la vaca es considerada sagrada la vaca es considerada sagrada porque no solamente es la vaca es muy viable para la sociedad humana en muchas formas tengo que apagar esto estoy escuchando no solamente la vaca la vaca es considerada muy sagrada porque la vaca es como la personificación de la madre tierra literalmente es como que la vaca es como la tierra con piernas entonces cuando esto es esto es una modalidad muy buena de salud cuando te sacas los zapatos y tocas el suelo las vacas son como la tierra personificada entonces es muy especial entonces la vaca está llena de B12 ¿sabían eso? la forma natural de tomar B12 como vegana es de utilizar es utilizar la puedes usar la bosta de la caca las vacas no son animales normales las cualidades antisépticas son muy especiales cuando puedes secar la caca de las vacas es muy bueno no es hay muchas formas mágicas de la vaca tiene muchos beneficios para la humanidad que desafortunadamente hoy en día están siendo explotadas y esa es la parte más triste y por esa razón que yo soy vegano entonces en nuestro programa es vegano es independiente del movimiento Harry Krishna y la gente de Food for Life a lo largo del mundo pero hemos establecido un estándar el estándar es que tiene que ser vegano porque no queremos ningún tipo de conexión con los lácteos comerciales ese es nuestro principio así que si ustedes quieren comenzar un programa tienen que obviamente ser veganos si no no van a ser parte de la familia de nuestro proyecto felicitarte por todo lo que haces y además preguntarte si tiene que ver con el movimiento ya Hare Krishna Iskong o bien otros movimientos como aquí siempre tenemos contacto con Swami Paramatwati por ejemplo o ese tipo de grupos también cuando yo era monje fue un monja en Australia e India el Hare Krishna el movimiento en India Australia y en Estados Unidos también el programa se estableció en el 95 como independiente como un anonje no está es totalmente independiente no está bajo control de gobiernos pero trabajamos con Iskong y con otras tradiciones espirituales trabajamos con todos cualquiera que quiera seguir los principios del programa son bienvenidos porque no discriminamos no es sectario entonces para el propósito de continuar con este programa que no sea político que no sea sectario nos hemos hecho independientes de cualquier otra es una organización única y política Bueno primero de todo gracias por todo que haces gracias por todo lo que haces es muy bueno me estaba preguntando cómo haces para poder vivir y llevar adelante un programa tan importante como Food for Life quisiera saber cómo lo haces porque a veces la gente quiere hacer cosas importantes por el mundo y es muy difícil llevarlo adelante y hacerlo al mismo tiempo buena pregunta cuando comencé el programa en el 95 todavía era un monje viviendo de manera muy simple dormiendo en el piso estaba en un templo así que el templo me daba la comida no tenía que pagar alquiler entonces me casé después y tuve que tomar tener un trabajo porque en el momento el programa era muy pequeño y no podía mantener a mi familia entonces fui a trabajar al Banco Mundial trabajé como desarrollador gráfico trabajé durante 10 años diseñé todo su sitio web al mismo tiempo llevar adelante la ONG la mágica de esto nunca lo inicié como una organización centralizada los cuarteles centrales del programa está todo descentralizado todos los programas son independientes incluso nuestro proyecto en Córdoba lo manejan ellos solos el proyecto nosotros los apoyamos pero ellos lo hacen de manera individual todos los programas están financiados de manera autónoma independiente pero nosotros proveemos el marketing también damos becas porque nosotros juntamos fondos de parte de todos los proyectos y le damos becas a todos los proyectos a lo largo del mundo hoy en día cómo me estoy manteniendo todavía hago website y diseño gráfico soy numerólogo hago diferentes cosas pero casi todo respecto de el charo tengo tenemos también equipos en Eslovakia donde tenemos todas las cuestiones del día a día de la oficina hay muchas cosas que voluntarios hacen como director yo ayudo juntar las tropas así que tengo tiempo para poder juntar un poco de dinero soy voluntario para esta organización no tengo un salario que es inusual pero sí no, no tengo salario sí sí buenas tardes quería saber si cuando ustedes preparan alimentos tratan de evitar los alimentos genéticamente modificados y si eso se torna más difícil especialmente en América Latina y cuál es su opinión al respecto también es una buena pregunta intentamos utilizar la comida más pura porque el principal objetivo de nuestra organización es hacerlo con amor la comida hecha con amor así que cuando preparas con amor empieza ya desde el momento de la compra de ingredientes no es que simplemente cuando estás cocinando le pones un poco de amor a la comida no, inicia cuando compras la comida entonces seleccionamos más comida de calidad y luego preparas la comida con buenas intenciones porque esa intención es una de las energías es uno de los ingredientes que va a la comida eso es lo que hay que entender creo que la mayoría de ustedes entienden eso cuando comen la comida de mamá quizá no sea la mejor cocinera del mundo pero la comida está llena de amor y luego te sentís satisfecha porque te satisface a un nivel superior no solamente físico intentamos utilizar los ingredientes más puros orgánico frutas y vegetales así que intentamos buscar lo más pura en Argentina sé que intentan erradicar a Monsanto eso es muy bueno obviamente comida genéticamente modificada no es la intención de la naturaleza entonces nosotros no lo apoyamos intentamos evitarlo entonces intentamos trabajar con productores locales granjas locales que venden los mejores ingredientes a veces no es posible pero siempre intentamos hacerlo allí molestarte nuevamente y bueno si una de las preguntas que iba a hacer la acaban de hacer pero si dentro de la alimentación si se considera bueno entiendo como para Sam una alimentación más de supervivencia o una alimentación que contenga todos los nutrientes requeridos incluyendo alimentos crudos semillas frutas etcétera quiero decir estás hablando de lo que ya hemos pensado es una palabra hindú quiero decir comida bendecida como comida santa es comida que es vegana y es ofrecida en un ritual espiritual a Dios a Krishna primero le doy la comida después la disfruto aunque es algo muy importante cuando cocinamos la comida no saboreamos la comida cuando la estamos cocinando es algo muy usual imaginen se cocina para tanta gente y no probar la comida mientras la estás cocinando y luego rogar que salga bien al final ya es muy tarde pero lo he hecho muchas veces entonces lo que sucede es que cuando no probas la comida tu intuición se vuelve muy importante y muy fuerte es un ejemplo había un chico en Estados Unidos a los dos años tenía cáncer en los ojos entonces el doctor le dijo a su madre tenemos dos opciones o hacemos radiación que puede matarlo o le quitamos los ojos entonces la madre le dice sáquele los ojos así que le sacaron los ojos al niño y el niño y el niño le dice la mano no puedo ver y la madre le dice si puedes y lo toco ¿podés sentirme? si entonces podés ver a través de la sensibilidad podés escuchar mi voz podés ver a través de escucharme podés olerme podés olerme mi perfume no podés ver pero podés olerme entonces de esta forma ella lo alentó reenforzó la positividad y lo que sucedió fue un milagro este niño desarrolló la habilidad de ver sin los ojos desarrolló un sistema sonar en su boca hacía ruidos y escuchaba como el sonido vibraba y en su cabeza hacía todo el proceso en su cabeza lo desarrolló también que podía tirarle una pelota y él la agarraba podía montar una bicicleta podía caminar por la calle y él veía pero por hacer el sonido en su boca él podía visualizar lo que estaba sucediendo entonces desarrollar toda una nueva técnica para que la gente no vidente entonces esto es un ejemplo cuando uno se remueve sus sentidos los otros sentidos se vuelven más fuertes y en el caso de cocinar tu intuición se vuelve muy fuerte podés ver si necesita más sal o aceite o cualquier cosa podés verlo entonces yo he cocinado para 10.000 personas sin probar la comida entonces pero ya es comida bendecida así que preparamos la comida con amor es como una ofrenda y luego le damos la comida a la gente luego de que así ofrece es una forma muy nutritiva para la mente para el cuerpo no solamente para el cuerpo pero para la mente así que obviamente preciada es bueno para la mente y en conciencia pero querer hacer comida que sea buena para el cuerpo también así que tiene que ser físicamente nutritiva no solamente puede ser para la consciente si no puede solamente tomar agua y es bueno para la conciencia pero no va a nutritir tu cuerpo así que tiene que ser todas las tres cosas ¿eso responde a tu pregunta? si quieren ver y si están interesados en Food for Life vayan a ver el libro al sitio web pueden conseguir mi libro en línea en Amazon lamentablemente no tengo copias aquí no llegaron a tiempo pero muchas gracias lo aprecio mucho gracias 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 gracias